En el próximo episodio hablaremos del retrato. En la anterior sesión hemos visto algunas pautas teóricas, hemos hablado de los planos fotográficos y hemos hecho un primer ejercicio. Existen decenas de técnicas para retratar y un sinfín de ejercicios que podríamos hacer. Esta sesión la dedicamos a ver cómo podemos hacer retratos creativos y artísticos. Abrimos los ojos, alertamos los sentidos y pongámonos manos a la obra. En el primer ejercicio vamos a crear un retrato a la David Hockney, citando el artista inglés que tal vez por primera utilizó esta técnica. Se trata de crear un retrato con la técnica del collage fotográfico. Sugiero utilizar un plano corto, un primer plano o un plano medio corto o un plano medio. Se trata de crear una cara partiendo de decenas de retratos de partes de la cara. Mirad el ejemplo. El artista, él lo hizo con fotos Polaroid pero nosotros podemos tranquilamente trabajar con nuestro móvil, realiza decenas de fotografía que luego junta recomponiendo el retrato. Es aparentemente sencillo de hacer, mirad este otro ejemplo. No se trata de un simple retrato, hay que tener en la cabeza el resultado final, aunque no lo veamos delante de nosotros. Esto es crear al fin al cabo, imaginar algo que no existe, o más bien, algo que existe solo en nuestra mente. Vamos probando. Nos podemos acercar al sujeto y empezar con las fotografías. Imaginamos una cuadrícula. Disparamos las fotos en orden, desde arriba abajo o en sentido horario o antihorario es lo mismo, pero tengamos un orden en nuestra cabeza, porque nos va a servir a la hora de editar las imágenes. Una vez hayamos disparado unas cuantas fotos, las volveremos a mirar. Si trabajamos con el móvil, deberíamos descargar una app, como Layout por ejemplo, que nos permita crear collages de fotos. Con la app abierta empezaremos a ordenar las fotos y a componer nuestro retrato collage. En alternativa, podemos imprimir nuestros retratos y crear el collage de forma manual. Podéis convertir las fotos en blanco y negro. Importante, tengamos cuidado con la iluminación para que sea homogénea para todas las imágenes. Ahora vamos a intercambiar los roles y la persona que ha hecho los retratos va a ser la persona retratada. Una vez tengamos los dos collages hechos, vamos a fusionar los dos retratos. Es un ejercicio en el que es fundamental el trabajo en equipo y la armonía en el grupo. Se puede repetir el ejercicio con tres o cuatro personas. El resultado será algo abstracto, pero no pasa nada. ¿A quién no le gusta un retrato cubista, por ejemplo? Vamos con el segundo ejercicio de la sesión. En esta ocasión haremos un retrato en doble exposición. En este caso, nos hará falta tomar solo dos fotografías. Antes de disparar, guiemos a la persona que estamos retratando. La temática de la imagen puede ser nosotros versus la máscara que ponemos delante de los demás, o una mirada al pasado y otra al futuro. Pensemos en una dicotomía bien-mal, verdad-mentira, etc., y disparemos las dos imágenes. Muchas cámaras ya tienen la opción para disparar en doble exposición, al igual que los móviles, o con una app específica para el móvil. Existen muchas. Solo escribid doble exposición en vuestro store y aparecerán unas cuantas. Vamos a divertirnos con la doble exposición. También utilizaremos la doble exposición en el ejercicio de autorretrato. Os lo contaré en el próximo tutorial. Terminamos con el tercer ejercicio. En este caso, la referencia es Anna Hawke, una verdadera inspiración para los collages fotográficos. Os enseño algunas imágenes suyas. Busquemos en casa algunas revistas, tomemos unas fotos o utilicemos las que ya hemos hecho en los tutoriales anteriores. En este caso, tendremos que realizar un collage con el retrato de forma manual, imprimiendo la imagen y recortando folios de revistas. Podemos buscar una temática y desarrollar la idea o dejarnos llevar inicialmente por la intuición, recortar algunas frases y elementos y probar a crear. Es importante tener en mente para la composición, los colores que utilicemos, así como el equilibrio en la imagen y el mensaje que vamos a transmitir. Retratar es divertido y nos abre un sinfín de oportunidades creativas. Hace falta paciencia, concentración y una dosis de imaginación. Crear nos permite evadir de los problemas cotidianos. Nos da la posibilidad de trabajar en equipo, de crear algo de forma compartida. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. Gracias. 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 Gracias.